Oscar Enrique Sánchez Rivas nació un 15 de julio de 1955 en la populosa zona 6 de esta capital. Sánchez se dio a conocer a nivel nacional en 1971 en los primeros Juegos Nacionales en Antigua Guatemala. En 1973 fue seleccionado en los primeros Juegos Afro-Latinoamericanos que se disputaron en México y ese mismo año cerró su participación juvenil en los primeros Juegos Deportivos Centroamericanos que se celebraron en la ciudad guatemalteca. En 1974 jugó en la categoría B en el Deportivo Laboratorios Jiménez que andaba en busca de su ascenso a la Liga Nacional. Un año después, 24 goles fue su mejor carta de presentación en la Liga Mayor con el desaparecido Aces del Minar. Comunicaciones puso sus ojos en él y en 1975 lo fichó, siendo los albos el equipo en su mejor vitrina, ganó cinco campeonatos de Liga y fue cuatro veces consecutivas el máximo artillero del balompié guatemalteco. Además de los cremas, el Conejo jugó con Municipal, Aurora, Galcaza, Cobán Imperial, Izabal JC, Deportivo Escuintla, el FAS del Salvador y se retira en 1992 con tipografía nacional. A nivel de selección participó en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, además, tres eliminatorias mundialistas, 1978, 1982 y 1990. El Conejo Sánchez es el segundo goleador en la historia del fútbol guatemalteco, 320 goles, 251 en campeonatos de Liga, 31 a nivel de CONCACAF y fraternidad, 19 a nivel de selecciones nacionales, 11 en torreos de Copa, 7 en liguillas y 1 con el FAS del Salvador. Lamentablemente, durante los últimos meses venía padeciendo de problemas de salud y la madrugada de este 25 de julio falleció, debido a una complicación tras haber sido intervenido nuevamente para hacerle una corrección en un marcapasos que le fue colocado hace unos días.